TVO Informa es una presentación de F.I.L. Bridgestone. Tenemos todo lo necesario para su vehículo. Servicio de alineación y balanceo. Todo tipo de neumáticos y baterías. Cambio de aceite. Ven a F.I.L. Bridgestone. Arturo Prat 610, San Vicente. Una reunión de trabajo en la Municipalidad de Navidad con el alcalde Janko Blunen y una visita al sector de la Vega de Populla, sostuvo la Ministra de Bienes Nacionales, Jaira Toro, junto a la Selimi de la Cartela de la Región de Jiqui, que es Mauricio Pereira. El objetivo de la gestión ministerial en terreno fue abordar los problemas planteados por la comunidad sindicato de pescadores, representantes de recolectores y recolectoras de orilla, respecto a una fijación de acceso a la playa en esta zona de la provincia de Cardenal Caro. La Vega de Populla se ha convertido en una de las prioridades en la mesa de trabajo por la fijación de accesos conformada en la región de O'Higgins. Y en este sector, los pescadores y recolectores de orilla han visto dificultado el libre ingreso al borde costero para desarrollar sus actividades económicas por los impedimentos puestos por privados. Aquí con el Ceremi Mauricio Pereira, el nuevo Ceremi de O'Higgins, estamos en Populla cumpliendo un compromiso que habíamos adquirido con la comunidad local, con pescadores, con recolectores, de venir a terreno a ver la situación y la necesidad de acceso aquí a las playas en Populla porque es tan relevante para las personas que históricamente han habitado este lugar, que trabajan y viven del mar, poder hacer realidad el derecho a acceso. Así que junto al Ceremi y a todo el equipo de la Ceremia vamos a seguir trabajando en poder avanzar en la fijación de accesos a las playas para que todos los habitantes y también los visitantes de esta zona puedan hacer realidad el derecho a acceder a un bien nacional de uso público. Acogiendo una demanda que llegó hasta las oficinas ministeriales hace unos meses atrás, realizando efectivamente lo que es un gobierno en terreno, viendo en terreno cuáles son las posibilidades de fijación de dicho acceso y recogiendo las demandas históricas que son de pescadores y algueros que han trabajado durante décadas en esta comuna y al borde costero de la región de O'Higgins. Así que agradecer a la ministra su visita, a todo el equipo y echar para adelante con esta demanda histórica que venimos a recoger. TVO Informa es una presentación de F&L Bridgestone. Tenemos todo lo necesario para su vehículo. Servicio de alineación y balanceo. Todo tipo de neumáticos y baterías. Cambio de aceite. Ven a F&L Bridgestone. Arturo Prat 610, San Vicente. Lo necesario. Abone Usar o seek. Pier przed juicios.